Te aprecio mucho, me vieron como mi hermano, yo me lo acabo de llamar. Hace tiempo que quería decirte que era mi miano, que le encontré a los padres por el rumbo de maría. Yo no sigas más compadre, ni te sientas mal tampoco, esto que tú me comentas, lo empezabas sospechó. Acompáñame un ratito, tómate un trago conmigo, que a las primeras de cambio, te la mandaré a volar. ¿Por qué hay un rey sin braza? Que el hijo en amor nos plaza, que no importa, que no hará. No puedes llenar de lujos, y aunque les quiero oír mucho, tarde o temprano se va. Acompáñame un ratito, tómate un ratito, tómate un ratito, tómate un ratito, tómate un ratito. Tómate un trago conmigo, que a las primeras de cambio, te la mandaré a volar. Acompáñame un ratito, Tómate un ratito, tómate un ratito, tómate un ratito. Ya puedes llenar de lujo, que aunque les quiera alguien mucho, tarde o temprano se va